Durante la misa crismal el obispo monseñor Gabriel Enrique Montero procedió a la bendición del óleo de los enfermos y del óleo de los catecúmenos, así como la consagración del santo crisma. Esos aceites serán utilizados en todas las parroquias de la diócesis para la celebración de los sacramentos de la unción de los enfermos, bautismo, confirmación y del orden sacerdotal. Usualmente se bendicen entre 5 y 6 litros porque es para las 26 parroquias que tiene la diócesis. Porque son ellos los que van a llevar como signo de salvación que son los sacramentos, van a hacer posible que se administren los sacramentos a miles y miles y miles de personas en esta diócesis y en la diócesis de Costa Rica y en el mundo entero. O sea que estamos celebrando un día muy importante, no es un simple rito diferente, no. Estamos celebrando un enorme misterio del don de la salvación que Dios nos quiso hacer. También durante esta eucaristía, todos los sacerdotes quienes pertenecen a la diócesis se ubicaron frente al obispo y reiteraron su disponibilidad de unirse más fielmente a Cristo como modelo de sacerdocio, renunciando a sí mismo y reafirmando los compromisos adquiridos el día de la ordenación sacerdotal. Y entramos en comunión todos con el que es la cabeza, que es Jesucristo mismo, podríamos decir cabeza invisible, y entramos en comunión con aquel que es la cabeza visible de esta iglesia, que es el mismo Papa. Y entramos en comunión con el obispo, que es cabeza visible de una diócesis. Por eso es que todo el clero se reúne, se congrega, para hacer visible esa unidad que el Señor ha querido entre nosotros. Monseñor, también digo que esta eucaristía tiene una gran importancia. En la zona de su propio hijo y en aquellos a quienes su hijo designó para ser cabezas de sus iglesias, iglesias particulares, iglesias parroquiales, etc. Pero no solamente la jerarquía es sacramental, todo el pueblo de Dios es sacramental. Aunque todo el pueblo de Dios no tenga el sacerdocio ordenado, ningún ministerio ordenado, sin embargo todo el pueblo de Dios es un pueblo sacramental. La misa completa usted podrá observar el próximo jueves aquí en TV Sur Canal 14 a partir de las 10 de la mañana.